¡Muy buenos días a todos los espectadores de DPS Televisión! ¡Feliz 2015! Estamos aquí en la Casa de la Cultura, no les saludo desde el arco y el ayuntamiento, sino los saludos desde aquí porque, como están viendo, está todo repleto de niños, porque en unos minutos dará comienzo un espectáculo musical de la Asociación Cultural Ojana, que no tiene título, sino que simplemente va a tener ese protagonismo de la Navidad, y justamente después los bajes llegarán hasta aquí para recibir a sus majestades los Reyes Magos. Pero queremos decirle acompañados por la Botucada Zambara Show, y que precisamente estará muy bueno, y que ustedes lo vais a poder ver aquí en DPS Televisión. Es nuestra última retransmisión de las fiestas navideñas, y nosotros les vamos a decir cómo nos pueden seguir. Ahí aparecen sus pantallas, página web, nuestras redes sociales de Facebook, Google Plus y Canal Internacional. Y entonces, ni más nada que te voy a comentarles. Si tenéis dudas, hoy es el último día para responder, info.dpsv.com Y ahora pues aquí estamos, repletos de ilusión, de magia, porque hoy, además los Reyes son mágicos, y se están colando dentro del ayuntamiento a ver qué es lo que se cuela. Así que en nombre de todos, vamos a esperar a que comience el espectáculo. No se vayan, no se muevan, que esto es solamente la chica.